y nada, siempre veníamos quedándonos abajo, fueron semis perdíamos la final pero bueno, este año se nos dio este año jugamos contra Grecia, Líbano y México y salimos invictos así que imagínate, chochos, no perdimos ningún partido Pedro un torneo en Miami que reúne equipos de un nivel amateur, un nivel semiprofesional, ¿cómo se estructura esta categoría donde participa Argentina? Sí, reúne equipos que son países por lo general que están igual que nosotros no pueden participar en mundiales o sea, no tienen la infraestructura que necesitamos para participar de un mundial entonces son torneos para equipos que estamos en desarrollo así como nosotros y como otra gente más Es una liga de selecciones en desarrollo Sí, exactamente Y el salto de calidad no solo lo necesitas en la cancha sino en la estructura y en la infraestructura en tu país Sí, en la infraestructura te exigen sí o sí tener una pista techada con un estadio donde se pueda jugar una liga todo el año eso es lo que te exigen es lo único que le está faltando a nosotros de todas las cosas que nos exigen por lo que ya cumplimos Como viene sucediendo este último tiempo Pedro no va solo va gente no solo por supuesto del país porque es la selección argentina pero van chicos de Ushuaia contame Sí, sí van gente de todos lados de Argentina son todos argentinos todos tienen que tener pasaporte argentina son todos argentinos y de Ushuaia fueron hoy fui a división 1 fui yo solo y a división 2 fueron varios fueron Nicolás Lagreca o sea está dividido dentro del torneo la división 1 que es la de más nivel y después una segunda pero con los mismos seleccionados la división 1 la división 1 es con contact es con contacto digamos y división 2 juegan los equipos que no quieren participar de contactos o sea que la 1 es lo más parecido al hockey profesional que se puede llegar a ver exactamente algo así sería nada más que somos amanteos y en cuanto que no les pagan la fortuna que les pagan a esos en realidad nada eso es eso de ya que no fortuna la salió a nosotros Pedro y en cuanto a al nivel generado por el propio equipo argentino y en relación a los otros bueno evidentemente que se estuvo a nivel porque se ganó la divisional pero digo que cuál es el análisis que haces vos que ya participaste de mucho si mejora año tras año si se mantiene contame eso no claramente estamos mejorando año tras año y se está viendo en la cancha estamos jugando un nivel muy alto si bien tenemos chicos que son argentinos pero están viviendo en Estados Unidos en Canadá y la verdad que ellos ayudan muchísimo a que el nivel suba los otros equipos también lo tienen por ejemplo el Líbalos viven todos en Canadá son hijos de libaneses no son libaneses son canadienses viven en Canadá de que nacieron así que son todos como jugaron de un equipo de Canadá lo mismo para Grecia Grecia los griegos están todos viviendo en Estados Unidos y Canadá y son la selección de Grecia pero están todos hace años en Canadá así que sí se ve muy alto el nivel del torneo y muy alto el nivel también que lo ganamos imagínate Pedro la última te saco un poquitito y ya te pido un balance no quedará mucho para empezar a hacer ya las últimas acciones en nuestra pista en la Carlos Tachuelo y Arzún ha pasado un poco de todo no solo del hockey sobre hielo sino del patinaje artístico invierno tras invierno se utiliza al máximo posible más allá de la parte social del alquiler ha sido un invierno muy fructífero para el hockey sobre hielo y para el patinaje ¿no? Sí, la verdad que fue un invierno muy lindo y fue largo y duro la verdad tuvimos mucho hockey mucho artístico ahora un torneo nacional artístico y tuvimos también mucha gente patinando muchos colegios yendo a patinar la verdad que que todo el mundo en Suárez vaya a patinar y sepa patinar es algo que deberíamos hacer todos los años porque es así donde se sacan más jugadores como bueno vamos a ver yo trabajaba en la pista y la cantidad de gente que veía que patinaba tan bien y no juegan a nada solo van a patinar por amor al arte eso es buenísimo eso es buenísimo porque que me haya patín es clave es clave para todo La última tiene que ver específicamente con el hockey sobre hielo y bueno me ha llamado la atención y es una buena noticia pero te pido palabra a vos que sos recontra super experimentado me parece que hay un acercamiento al hockey sobre hielo de la gente que está haciendo roller ¿no? si 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 el tema es así juega es hockey sobre hielo y complementario es roller o sea toda la gente que hace roller está haciendo hielo claro pero se está viniendo la gente del norte de la provincia que no tiene la posibilidad de hacer hockey sobre hielo si 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 y pasa que es algo único que está bueno y es más a mí me divierte más imagínate el hielo y a todo lo demás también es más rápido y todo el mundo quiere venir a jugar hielo todos mis amigos que juegan roller siempre me dicen que quieren venir a jugar hielo quieren venir a jugar hielo no quieren venir a ganar en realidad pero bueno hay que ver si puede si si pero aparte han demostrado que los que se animan a hacer la experiencia se adaptan rápido ¿no? si si se puede es el mismo deporte básicamente lo único que cambia es de ruedas a cuchillas pero es el mismo deporte Pedro en lo personal y ahora si la última y agradeciéndote el contacto para la bestia deportiva ¿qué te queda en estos tres meses o cuatro que le queda al año? nos quedan como vamos con el club andino vamos a participar de un torneo de jucis sobre vamos a jugar en una liga en Buenos Aires que es la liga de acá de Buenos Aires que se juega hasta este semestre y vamos a venir a jugar con el CAU así que nos quedan torneos de rollers ahora hasta fin de año y después fin de año me voy para para afuera a jugar un rato más sobre hielo te mando un abrazo felicitaciones y un saludo a todos los los muchachos de la selección argentina que lograron el título muchísimas gracias Martín un abrazo enorme ahí y gracias por el apoyo de siempre gracias a todos los